Hola a todos, aquí estamos haciendo parapente biplaza en Sierra Nevada, Granada, con Bere Casillas, creador de Elegancia 2.0. Aquí estamos. Y yo acompañado de Carlos Cervilla, que sinceramente 25 años de experiencia y te dan una tranquilidad para esta experiencia tremenda. Y la verdad es que me voy a volcar tremendamente en vivir esta experiencia. Lo veréis en el aire. Bueno, aquí estamos con Bere, como podéis ver, despegue genial, lo ha hecho todo maravillosamente. Parece que ha volado alguna que otra vez, pero bueno, aquí lo tenéis. La verdad es que es la primera vez y no os podéis imaginar la sensación de estar suspendido en el aire. Estamos suspendidos en el aire y la verdad es que es increíble. Sierra Nevada detrás nuestra, al fondo la Alhambra. Os vamos a enseñar la puesta de sol. Increíble la puesta de sol, de verdad. Increíble. ¡Gracias! 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 Y bueno, no sé si podéis ahora cuando giremos lo veréis al fondo Sierra Nevada y la verdad es que es espectacular. Es esa magia que siempre os digo de Granada. Tenemos unos paisajes increíbles. ¿Veis ya Sierra Nevada al fondo? Pues después de esta maravillosa puesta del sol, con Sierra Nevada por detrás... Imaginar, parece que estoy en el paraíso. Muy bien. Bueno, os dejamos que le toca a ver... pilotar un poco para que vea cómo funciona esto.